¿Qué rollo pleba? Bienvenidos a un nuevo video El video de hoy va a tratar de trocas de seguidores A continuación van a ver todas las camionetas Que en una publicación puse Que iba a hacer un video con 35 camionetas Puse más o menos con unas 40, 45 camionetas ¿Qué más quisiera yo agarrar todas? Pero pues quedaría un video larguísimo Igual recuerden que lo estamos haciendo cada mes Y así seguirá para que estén muy pendientes de la página Ahora lo quise hacer en una publicación La otra vez lo había hecho en una historia Para que vaya siendo variado Para que estén al pendiente de la página Y pues igual que se den una vuelta a este canal Que ahorita tenemos el proyecto de mi camioneta Que está quedando muy bien Se los voy a mostrar como está ahorita Aquí la tenemos que pueden ver sin cajón Pues ahorita está toda empolvada La verdad es que estamos haciendo muchas cosas Igual la tengo sin frente también El cofre lo tenía quitado Se lo puse solamente para que no les ensuciara el mazo del motor Y pues le estamos haciendo muchas cosas Los invito a que se den una vuelta por el canal Ahí hay unas cosas que ya le hemos hecho Y todo lo que va a hacer falta Aquí les dejo el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!